Tiempo también para repasar la tercera liga futbol 7 Vierzo que hoy tuvo todos estos resultados en la penúltima o en la última jornada de esta liga, de esta fase regular. Partidos disputados el jueves, La Buena Vida 0, Bar Melmac 4, Aston Birra 14, El Gato Son 1, La Crema Café 4, Trasiego Bar 3 y Onda Tejana 2, Talleres Veposa 3. En la jornada del viernes se jugó Bar Lugo 5, Bar Kunlade 5, Rocola 7, Bar Boulevard 6 con hat-trick de Jonathan Martínez, desde aquí la enhorabuena para el jugador del Rocola y Bar Feliz 7, Real Coinka 4 junto con el Talleres Veposa 9, Bar California 2. Para mañanas depara además una jornada interesante porque se enfrentan los dos, el primero y el segundo de ambos grupos, jugándose el primer puesto en esta última jornada de esta fase regular. Los partidos para mañana a las 3, Trasiego, Bar Kunlade, a las 4, Másderín, El Gato Son, Tombrio, Café Bar, Neodús, Natura Pizza, Westline, Reprorec, Onda Tejana, a las 5, Páramo, La Buena Vida, a las 5 también Cabarcos, Bar Berlanga, La Baña, Bierzo, Fútbol 7 y a las 6 llegan los partidos grandes, Aston Birra, Vallecas, primero contra segundo y también a las 6 en el otro grupo, el PSG Hyundai ante Talleres Acebo, segundo contra primero, disputarán también Bar Melmac, Leones y Iniciativa Fútbol 7, La Mejillonera, como decimos, líder del grupo A, Aston Birra, 39 puntos, segundo es Vallecas con 37, en caso de que gane Vallecas mañana le arrebatará la primera posición a la Aston Birra y tercero es Másderín con 31 puntos. En el grupo B, Talleres Acebo, 35 puntos, segundo es PSG Hyundai con 32 y tercero es Bar Melmac con 30 puntos. Onda Dierzo, Onda Cero, 101.6 FM